Michelle Viet se le está devolviendo el karma por todo lo mal que hizo. Michelle Viet, de 40 años, compartió en su Instagram un fuerte vídeo en el que ella y otras famosas alzan la voz sobre la violencia que han sufrido. En el clip, la actriz y conductora, entre lágrimas, narra el dolor que vivió y rompe el silencio sobre los abusos, injusticias y amenazas que ha sufrido con sus exparejas. ¿En qué momento grabarnos haciendo el amor y por no seguir a tu lado y hacerlo público no tiene consecuencias, dijo Viet, haciendo referencia al escandaloso vídeo que se difundió en 2004, donde aparecía ella y el actor Héctor Soberón, de 55 años, teniendo un encuentro privado. Además, confirmó lo que, en exclusiva, PNOTASTE reveló en febrero de 2020 acerca de que Christian Aparicio, de 45 años, le quitó a sus hijos y amenazó con matarla. ¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias, mencionó visiblemente molesta. Finalmente, Michelle Viet aseguró que llegó el momento de exigir consecuencias para ellos. El vídeo cuenta con más de 4.000 me gusta, 47.000 reproducciones y cientos de comentarios en los que aplauden su valentía para enfrentar a sus exparejas. ¿Y tú qué piensas, crees que Michelle Viet tiene culpa por todo lo que le está pasando? ¿Qué piensas, crees que Michelle Viet tiene culpa por todo lo que le está pasando? ¿Qué piensas, crees que Michelle Viet tiene culpa por todo lo que le está pasando? ¿Cómo se proyecta una de las cosas en las que se daniza con muchas veces,